Florencia Mártire nació en la provincia de Buenos Aires en 1988 es comunicadora y periodista escribió sobre la historia de su papá que peleó en la guerra de 1982 y también investigó sobre los discursos políticos de Malvinas. Bueno Flor contanos quién era Jorge Mártire. Jorge Claudio Mártire fue mi papá y hoy tendría alrededor de 60 años como todos los excombatientes. Fue a Malvinas en 1982 estudiaba arquitectura, era empleado administrativo, dicen que era muy buen amigo, que era una persona entrañable, así la definen y de abrazo generoso. Bueno tenía una familia que estaba compuesta por mi mamá, mis dos hermanos y yo y el resto de la familia, bueno sus padres, su mamá, su papá, una hermana, un hermano, una familia de descendientes de italianos, hermosa, hermosísima y él falleció en el año 93 por suicidio a raíz de una depresión que quedó como como un misterio, como muchas muertes por suicidio pero que tiene su razón o se cree que tiene su razón en todo lo que había vivido en Malvinas aunque el desencadenante fue haber rendido mal una materia en su carrera que era la materia con la que se recibía y ni siquiera es que rindió mal sino que se quedó en blanco cuando fue a rendir y no pudo. Así que esto sucedió a los 10 años de Malvinas. El Ministerio de Defensa registra 38 suicidios y la Armada 14 los veteranos hablan de un subregistro serían más de 500 aquellos que se quitaron la vida después de la guerra. Él hablaba de Malvinas, vos tienes recuerdos de que él contara de esa época? Yo era muy chiquita, yo tenía 4 años, mi hermano Matías tenía 5 y Martín tenía un año, éramos los 3 muy chiquitos, él no hablaba de Malvinas en general, yo he preguntado bastante y algunos dicen que algunas cosas contaban pero sobre todo contó cuando volvió de la guerra con esa euforia que tenían de haber vuelto, ahí dicen que sí, que contó. Pero después que no, que hizo como un silencio y que evitaba mucho el tema y me quedó una frase de un amigo que es el padrino de mi hermano Martín, del más chico, que hace poco me dijo que, me dice, mirá que compartimos mil noches y nunca me habló de Malvinas. Así, a un amigo íntimo, íntimo, con el que pasó de todo, o sea, muchas cenas, muchas charlas así de complicidad, al que nunca le hablé de Malvinas. Y bueno, a mi mamá que obviamente también le pregunté, me dijo otra frase que también me quedó, que le dijo, no ratón, ¿para qué querés saber? Cada vez que ella le preguntaba algo sobre Malvinas y no le contaba tampoco. Así que, lo que sé es eso, que algunas personas cuando volvió sí, les contó y después ya no, ya no. Nosotros hemos leído tu trabajo del baúl de Malvinas, que es una crónica preciosa donde vos cuentas lo que encuentras ahí, para la gente que por ahí no lo ha leído, ¿qué es ese baúl y qué es lo que encuentras ahí? Bueno, el baúl es como algo simbólico en realidad, que lo creé yo, o sea, no, era un baúl real, ¿no? Pero no es que él dejó un baúl, sino que él dejó algunas pertenencias, que eran poquitas en principio, pero después nosotros, con tantos reconocimientos y actos que se hicieron con el tiempo, y además con material que mucha gente nos fue acercando, desde libros, notas, o turba, piedras de Malvinas, fuimos guardando. Entonces, llegó un momento que teníamos un montón de material en la casa de mi mamá, cuando todavía vivíamos con ella, y cuando me mové sola y empecé a hacer la tesis de Malvinas en la Facultad de Periodismo de la UNLP, vino un día y me dijo, tomá, y se sacó de encima todo, porque también hay que decir que mi mamá por mucho tiempo dio entrevistas sobre Malvinas, y siempre removía mucho, y un día dijo, basta, porque además, por lo general, eran para las fechas del 2 de abril, y ella sentía que, nada, siempre se la llamaba para esas fechas, y después por ahí no había un acompañamiento en general de algunos sectores, ¿no? Así que ella necesitó hacer un cierre, y me pasó la posta, y me dio esa caja. Y ahí, bueno, yo fui sumando más cosas, y con el tiempo compré un baúl de madera, metí todo ahí, y después con la cuarentena, bueno, yo me volví a mudar, mi mamá también, también mudó su taller de telar, donde después guardé el baúl por un tiempo, y dijimos, ¿qué hacemos con el baúl? Y dijimos, vamos a revisar qué hay, fuimos a la casa de ella, lo pusimos ahí en el medio de nosotras dos, y empezamos a sacar, y nos dimos cuenta que lo que valía la pena guardar era muy poquito, era muy poquito, y a mí me impactó que era solo lo que le había pertenecido en realidad, porque lo demás era relleno, o sea, las placas eran todas bastante impersonales, no sé, revistas, no sé, tenemos en la biblioteca un montón de libros impresionantes sobre Malvinas, entonces había mucho relleno, digamos, y nos pusimos a decir, esto sí, esto no, y esa escena, o sea, esa vivencia que tuvimos con mi mamá, fue un disparador para que yo escribiera un texto que a Roberto Hercher le interesó, y ahí fue cuando él lo vio, fueron, no sé, cuatro párrafos que yo compartí en las redes sociales, que él lo vio, le gustaron, y me convocó a desarrollarlo más y a escribir la crónica. Claro. Hay una relación con Malvinas que está mediada por tu condición de hija de un veterano, pero además me imagino que vos has ido desarrollando tu propia relación con Malvinas, ¿no? A partir de la escritura, a partir de tu investigación, ¿cómo es ese vínculo tuyo con la silla? Sí. A mí me pasó que yo fui a una escuela religiosa en la que se hablaba muy poco de Malvinas, nada, se hacían actos y listo, así que yo era como una analfabeta en relación a Malvinas cuando ingresé a la facultad, y si bien en la facultad de Primismo se abordaba tampoco en ese momento tanto, tanto, tanto no, pero sí a mí me empezaron a convocar de espacios descombatientes o hijos descombatientes, primero del CECIM La Plata, que es el centro descombatiente de acá, después se formó otro centro que se llama La SEMA, que también me convocaron bastante, entonces junto a ellos yo empecé como a formar una mirada más integral y, sí, completa, más crítica también, y fue un interés personal, obviamente yo sentía que, yo sentía una especie de deber, como por ahí medio inconsciente, pero que le tenía que hacer justicia un poco a la historia de mi papá, por esto que también te contaba antes, que por ahí el tratamiento que se le daba desde los medios o en algunos casos era medio amarillista o incompleto o fragmentado, entonces yo todo lo que podía hacer sobre Malvinas lo hacía, que no fue mucho, fueron poquitas cosas, pero bueno, participar en un acto, decir unas palabras, escribir algo. La tesis fue sobre los discursos de Cristina Fernández durante sus dos presidencias, sobre Malvinas, que tenían mucho contenido que en ese entonces era revelador, porque había cuestiones que no se hablaban, vinculadas también al derecho internacional, por ejemplo. Entonces fui como llenando de contenido algunos vacíos que encontré. Cuando vos dices tratar de tener una mirada más completa, crítica, que es difícil, porque sobre Malvinas hay un consenso medio cristalizado, difícil de entrarle, ¿cómo es esa mirada más completa, más crítica tuya? ¿Qué mira? Y en principio como que entienden en su totalidad la guerra y el conflicto bélico, pero cuando iba en su totalidad, o sea, desde la historización, o sea, no como algo aislado, como por ahí, como por ahí se quedó impregnado en el imaginario social, ¿no? Como a veces yo veo que quedó así aislado, como bueno, fue la guerra y listo, y no se habla mucho de las invasiones en 1833, o de todo lo que pasó antes, o sea, cercano a la guerra, ¿no? Las relaciones diplomáticas que se buscaban y cómo se interrumpió ese proceso con el desembarco militar argentino en las islas, lo que desencadena la guerra, que la respuesta británica no iba a ser otra que bélica, por su tradición. Entonces, como que fui formando toda esa mirada, pero también la lectura que se hizo de la guerra después, y bueno, todo lo que fue llamado el proceso de desmalvinización, cómo se quedó así, en un silencio la sociedad respecto a Malvinas, pero bueno, sobre todo, como llenar de contenido esas consignas vacías de las Malvinas son argentinas y listo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué estamos diciendo cuando las Malvinas son argentinas? ¿Por qué creemos que son argentinas? O sea, ¿qué más hay, no? Como entender un poco, porque si no me parece que pasa como todo, que se arman, o sea, fanatismos que no se terminan de entender, y todo tiene un montón de matices y todo es complejo. Entonces, bueno, yo no sé, siempre cuanto más contenido pueda tener sobre un tema, me parece mejor para tratarlo y abordarlo. Y ahí has notado vos que ha habido un cambio de la narrativa, porque ha habido, se ha logrado con el esfuerzo de los veteranos, de los excombatientes, un reconocimiento, político, pero da la sensación como que no termina de abordarse lo suficientemente críticamente la historia de la guerra, ¿no? En el marco de un gobierno militar, genocida. Sí. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que sí hubo un cambio en la narrativa, o sea que me acuerdo puntualmente en el año 2012, que eran justo los 30 años de la guerra, que se hizo un trabajo muy fuerte en ese sentido. Yo en ese momento trabajé un tiempo corto en la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene sede en La Plata, y justo estaban muy abocados a, no sé, hacer actividades vinculadas a Malvinas. Y en ese momento ellos tenían una narrativa muy fuerte en ese sentido, en pensar Malvinas como parte de la dictadura militar y ya no disociada. Y me parece que sí, en estos 10 años, desde el 2012 que yo lo vi, te digo, fueron mis primeros acercamientos a esa mirada, hasta hoy, que pasaron 10 años, creo que sí hay como una conciencia de eso. Que antes por ahí estaba más desapercibido, pasaba desapercibido. Hoy creo que sí, ya, como sociedad me parece que entendemos Malvinas como parte de la dictadura militar. Y hay como también un abordaje de Federico Lorenz, el historiador, que me parece muy interesante, que él siempre, o sea, en sus textos dijo que había como un tratamiento muy desigual sobre Malvinas y sobre los desaparecidos de la dictadura. Y sí, eso me parece que fue así, y por ahí ahora está cambiando. Pero sí, yo siempre noté que se le daba, o sea, mucha más importancia o profundidad al tema de los desaparecidos de la dictadura y no a los soldados concriptos de Malvinas. Vos mencionabas recién al CECIM y esta semana misma ha sido la movilización frente a la Corte Suprema pidiendo que se reconozca en la tortura de Malvinas como un delito de deshumanidad y no ha tenido mucho económico de comunicación, ¿no? No. Es como que genera ahí una disonancia, ¿no? Sí, sí, eso es increíble. Es increíble y hace, ahora no me acuerdo desde cuándo, pero hace un montón de años que están con esa causa y les costó mucho como instalar ese tema de que hubo torturas en Malvinas porque rompe justamente con esa idea que algunos tienen del soldado como héroe, que es una idea muy vinculada también a la noción de patria y desde algunos sectores, incluso, no sé ahora, pero yo me imagino que el CECIM antes tenía como una ideología más vinculada al kirchnerismo, que fue un sector que como que tuvo ahí como un auge memorístico en relación a Malvinas, pero ni siquiera el kirchnerismo les dio esa visibilidad o ese lugar en cuanto a acompañarlos en ese discurso de que sí hubo torturados en Malvinas también. La causa judicial contiene más de 170 declaraciones de víctimas, 130 militares imputados por torturas contra su tropa, tres de ellos procesados y otros 20 con llamado indagatorio. Flor, para ir cerrando, nosotros estamos a unos días del 2 de abril. Bueno, nos hablábamos recién que eso capaz que nos encuentren en situaciones diferentes, hay gente que se quiere juntar, hay gente que no, hay distintos modos de celebrar, de recordar, de conmemorar. ¿Vos cómo te sientes en estos 40 años? Yo el 2 de abril voy a agarrar la ruta, me voy a ir de viaje y es algo que vengo haciendo creo que bastante seguido durante los 2 de abril, pero no sé si es un escape real. Yo siento Malvinas todos los días absolutamente, por suerte ya no, desde un lugar doloroso, sí lo fue durante mucho tiempo, era como un lugar de por ahí de llanto y la verdad es que ya no, y me siento rodeada así de gente que me acompaña a mí y que yo acompaño a ellos, por ejemplo hablábamos de Roberto Hercher y así un montón de personas que les pasa lo mismo, o sea lo llevan todos los días, lo trabajan con regularidad y por ahí una fecha puede mover de algunas cuestiones, depende cómo te encuentre emocionalmente, pero para nosotros es algo realmente regular que durante todo el año podés hablar con cualquier persona, que cualquier persona te convoca para un homenaje por, no sé, en mi caso el cumpleaños de mi papá o una fecha que tenga que ver con su historia, entonces no me genera nada especial esta fecha redonda, sí entiendo que desde instituciones que por ahí no lo abordan con esa regularidad, en la cotidiana sí se están haciendo por ahí pensando algunos eventos más grandes y como siempre espero que sean oportunidades para decir algo que sume y que ayude a formar estas miradas de las que hablábamos más integrales. Te agradezco Flor por esta conversación. Muchas gracias a vos. Y por tu texto del Baúl de Malvinas, que ya vamos a ayudar a que se difunda más, que se conozca más y que se lea mucho más. Sí, ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.